Después de la polémica que se armó en redes sociales por el supuesto nombramiento de Juana Hortencia Morales Sánchez, hermana del experredista, ahora morenista Rey Morales, como delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, en sustitución de Juan Díaz Pimentel, quien se ausentó del cargo a finales de 2018 por ser titular de los servicios de salud de Oaxaca, a finales del mes de enero, el Consejo Técnico del IMSS nombró como delegada en la entidad a la expriista, panista y ahora morenista Concepción Rueda Gómez, mejor conocida como Connie Rueda. ¿Pero qué méritos tiene la cantante originaria de Asunción y Xaltepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, para ocupar este cargo? Actualmente, la ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en épocas de Felipe Calderón, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, era senadora suplente de su amiga y también cantante Susana Jarr, que por cierto cuando fungía en este puesto cargaba seis guardaespaldas pagadas por el erario. También, como panista compitió como candidata a diputada por el distrito de Juchitán, donde perdió según sus paisanos por su mala reputación de pedir dinero prestado y nunca pagarlo, por lo cual fue denunciada penalmente, además de ser señalada por defraudar al Servicio Estatal de Empleo. Y en la época del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, fue nombrada titular del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, donde también pasó con más pena que gloria. Ahora, solo depende de ella y nadie más que ella de limpiar su reputación, y qué mejor forma que limpiando el IMSS de tanta corrupción que he señalado. Pues ya lo dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, no se les olvide que todos estamos aquí por el efecto Andrés Manuel López Obrador, y no tienen por qué marearse estando en un ladrillo. Y aunque la cantante no llegó por el efecto AMLO, si quiere limpiar su imagen, tiene mucho que hacer como delegada. Soy Iván Flores para El Imparcial de Oaxaca.